Mi vida ya llevo 39 años fuera de Chile, entonces no tuve tiempo de venir a Chile a enamorarme. ¿Y podrías volver a Chile a enamorarte? Por supuesto. Atención, chilenas. Por supuesto. Puede ser. Hoy día tenemos mucha gente que también, como tú, Lucho, le ha dedicado su vida a cantar al alamor. Uno de ellos es un hombre muy querido aquí en nuestra tierra y que tiene una particularidad muy especial. Yo no la voy a mencionar, sino que lo vamos a presentar en ese escenario y lo vamos a disfrutar porque luego conversará aquí con nosotros. Esta noche, en la mejor noche del miércoles, donde hablamos del amor, canta Diango. Te quiero tanto, no sabes cuánto, cariño mío. Nunca he querido de esta manera como te ansío. Si me preguntan por qué te quiero, contestaría que por ti vivo, que por ti diera mi propia vida. Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba. Tú me perdonas, tú me comprendas, tú me enloquetas. Cuánto me enciendes, de amor me muero, pero no sabes cuánto te quiero. Te quiero tanto como decirte lo que yo siento. Toda la vida yo he de quererte, no me arrepiento. Tú eres la llama, tú eres el verso que no se ha escrito. Te quiero tanto, como decirte que más que nada te necesito. Son tus caricias, son tus palabras, son tus miradas. Tú eres la mezcla de tantas cosas que ambicionaba. Tú me perdonas, tú me comprendes, tú me enloqueces. Cuando me enciendes, de amor me muero, pero no sabes cuánto te quiero. Te quiero tanto, como decirte lo que te quiero. No. Cuatro. Yo aquí te quiero tanto, como decirte lo que yo creo.